En un concurrido acto en el Auditorio del Palacio de Bellas Artes, la gobernadora civil licenciada Raquel Jiménez rindió cuenta a su pueblo sobre el accionar de su primer año de gestión. La representante del Poder Ejecutivo informó haber gastado 9.153.377,81 centavos de los 9.977.396,45 centavos recibidos, por lo que al 24 de agosto contaba con los recursos de cubrir las operaciones del mes. Además, manifestó Nosotros somos la primera gobernadora que va a rendir cuentas en esta oportunidad. Y eso me llena de orgullo, porque como hemos hablado de un cambio, hasta en este momento se nota el cambio. Decirle que me siento muy orgullosa de estar frente a tantas personalidades que durante este año me han acompañado. Darle las gracias a nuestro presidente Luis Cabinader por haberme elegido como su representante en esta provincia. Es un gesto que me llena de orgullo y que de ninguna manera lo vamos a defraudar. Darle las gracias a nuestro ministro Jesús Vázquez por el apoyo que nos ha brindado siempre. Y a nuestro querido Roberto, que ha sido el soporte y el apoyo para que todas las gobernadoras nos sintamos con la mano amiga. Esta rendición de cuentas es para que ustedes puedan ver la transparencia con que se ha distribuido este dinero que es del pueblo. Un dinero que no es de nosotros, que es de todos ustedes. Lo hemos empleado de la mejor manera posible y nuestro presidente les envía este mensaje de cambio, de organización, que estamos comenzando, pero que vamos a seguir con esta transparencia. Muchísimas gracias por el honor de acompañarme. Muchas bendiciones. La bendición del acto estuvo a cargo del padre Juan de Jesús Pichardo del Ministerio de Interior y Policía, estuvo presente Roberto Carlos Jiménez. Esta rendición de cuentas es una demostración de la transparencia, de actitud responsable y de cercanía de los funcionarios con el pueblo. Señora Gobernadora, queremos decirle a usted que estamos orgullosos y conscientes de los logros obtenidos fruto del trabajo desarrollado a lo largo de estos 12 meses junto a todo su equipo, al momento que le comunicamos la satisfacción de nuestro ministro Jesús Vázquez Martínez por su entrega y dedicación a favor de su provincia. La gobernadora reconoció el apoyo brindado por el alto funcionario, quien es el coordinador de las gobernaciones provinciales, así como también entregó placas de reconocimiento al ministro de Interior y Policía Jesús Vázquez. E hizo entrega de una revista donde detalla cada operación realizada. La gobernadora se hizo acompañar de su hijo Kelvin Martínez Jiménez y demás familiares. Estuvieron presente José Odalis Toribio del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, y por la provincia le acompañaron los alcaldes Everto Núñez y Pedro Contreras, directores distritales, funcionarios, autoridades, comerciantes y otros sectores y personalidades de la sociedad. La parte artística estuvo a cargo de Claribel Diloné, Fausto Lazala y Yuleika Zorrilla. Raquel Jiménez, en este primer año del Gobierno del Cambio, está cumpliendo.